Lo maté Laurita, maté al pobre Alwyn, lo maté al chiquitín, pero él tuvo la culpa porque decía que no lo mató, decía que yo la iba a matar. Bueno, lo mató porque usted le está apurado. Ay, yo voy a, yo soy la que, ay, yo no quiero cargar con ese muerto, pero es que fue culpa de él, Laura, diciendo que yo secuestrada hablando de usted y yo solo quería taparle la boca, pero como mi fuerza pues me pasó. Ay, como, como que, lo soqué es muy duro, por eso lo soqué demasiado duro, pero, ay, Laura, me va a andar buscando la policía a mí, para llevarme presa, pero usted va a ser, ¿quién va a dar ahí la versión? Usted, ay, no, a mí, a mí, no, yo en ningún momento voy a decir que yo le dije que usted ni la había visto, para que no, no va a querer llevarse la presa a usted también, Laurita, sino que solo a mí, por culpa de ese chiquitín, me van a llevar presa, ya se me imagino yo con el traje vareteado allá en la cárcel, ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo que voy cebra? Ay, no, Laurita, yo ese traje no lo quiero, yo le voy a decir si me llevan presa, que me manden a hacer un especial para mí, porque yo ese no lo quiero. Queparado, rosado, que ese era bonito el color. Es rosadita, verdad, o un verde. Ah, como que fuera gusano, pero yo ese tigreado no lo quiero, yo con ese culado no lo quiero, que el culado no lo quiero, eh. Mire, ve Joala, que nadie nos vaya a encontrar. Ese huella y que me manden a hacer un ayatema. Unos zapatos Nile. Y de especialidad que me den buena comida Porque yo no voy a querer comer lo que me dan ahí Vámonos, no voy a dejar que venga alguien y encuentren a ese chiquito Vámonos, 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 no corran, no corran ¿Qué le pasa a mi chiquito? Tive gente, cósmelo, me lo han golpeado Las cosas blancas, ¿qué le pasaron? Son pocos, un capuchino Capuchino no era leche de cabra ¿Qué le pasaron, Arbel? ¿Qué es lo que le hicieron? Una pieza mercadera me pasaron, me está leyendo ¿Quién es? Ah, que ella, la mujer de don Mariela, ¿no? No, te digo, la... ¡La Mariela! ¿La que ha secuestrado? Sí, no ve que yo la quería salvar, pues ¿Y usted, mi niño, por dónde andaba, pues? ¿Usted qué anda haciendo de bruto? Usted solo, si usted bien sabe que... Usted y yo somos socios, cacho y mando ¿Cómo hago usted, deje torteando ya? No, viejo, yo andaba haciendo uno de mis caseres privados ¿Andaba haciendo los frijones? No, mire ¿Y usted, señor? No, la dolor No sabe qué, me acaba de ir a la vida No, no, no No, 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 no Que te estés así No, así no ¿Cómo, pues? Como estaba Y... Así Porque ya va Hay que tramar bien ¡Hablame bien, pues! Hay que tramar bien lo de aquel hombre No, no, tramar No, tramar Tramar significa planear Planear ¿Traumado ya está, pues? No, usted, va Dale, pues Entonces, usted es lo que la farmacia da Va ¿Quién tiene farmacia, pues? Mire Ya tiene farmacia, pues Es que viste que me duele el estómago Mira, pues todo inflado, lo ando ya, ve Usted va a estar ahí, acostado Haciéndose Como que algo le pasa, o Ajá, pero no me pasa nada, va Ajá Ah, dale Y al que venga, usted le va a meter Dale, dale Veniste vos para... Dale para abajo Dale para abajo Dale para abajo Ya, ya, ya Ya se, ¿Viste? Ahora dale para arriba Va ¿Cómo lo voy a ayudar? Dale para caminar Dale para caminar Si yo no toste Yo lo voy a dejar así Ajá Va, va Y yo le voy a caer Sí Ahhhh Y ando preparado Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué maestrita le viste a quitar la guía del Oroco? A ver qué maestrita le viste a quitar la guía del Oroco, pobrecita No, te parece como que este cable de Arce ¿No? El cable de... Arce, ese puchica ya anda trabajando con cable de Arce, pues No hombre De corriente Mira Dale Dale De cinco vale Ihhh, duele No, no, no Ay, duele No, no, no Ay, duele Ay, duele Estás saltando Es que parece viejita Dame En otra vez un lazo voy a traer para traerte jalando Ya que no tengo... Un grande Si Entonces, voy a venir hasta allá, mira Vos me vas a venir jalando, un poquito y un poquito Vos me dijiste un grande Ay, qué rica esta sombrita Es que me pican las caras las a viste y vos Pero no, va a ser así de a mí Que vos como si te llevas o no te pican Si, cuando ando con la gana te vas a pinchar o no, no me pican Bien te pican pero no se te hinchan Ay vos Yo lo he pido con mucho Es que Es que si tiene avísma Pero estas no pican son chumelas Chumelos Chumelos, eh Siempre pican No, no Esa también es rara en el clen Ojo, si cuando hay una piedrita aquí también Hay bastante Hay tabla Está incómoda para aquí Quedamos aquí a acostarse Es que todavía enrique Acostar Me lo pateamos tanto ¿Qué? ¿O solo sentarse de huevo? ¿Y puedo cortarle aquí? Ay, que dolor de cabeza. Espero que complemente con Carlito. Vamos a echar aquí otra chela. No, Carlito es chingón, chingón. Yo soy amigo de Carlos Antonio Varela, papi. Y yo puedo ahorita darle que sea, pues, amigo del patrón. Amigo del patrón, cuate, camarada, de esos que toman de las mismas cervezas. Me voy a ir acostando en mi cacho aquí un ratito a descansar. ¿A quién le voy a tener miedo yo, pues? No le debo a nadie. Yo soy amigo del patrón. Soy amigo del dueño. No soy el dueño, pero soy amigo del dueño. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil, pues? Nadie. ¡Fuuh! Es que hay muy rata, un ratito de la parte. ¡Fuuh! 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 Esto, pezucos, lo que me dice, no va a tener que estar. UF! 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 ay está la minera ay está la minera mato Y ahora voy a dar la vuelta. ¡Oh! ¡Mira! 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 Usted le cae a las manos, yo a las patas. Vaya, Daru! ¡Ahí le voy a caer! ¡Allí le voy a caer! ¡Allí! Hoy se lo vamos a ver, quitarle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Fíjate las pilas, mío! ¡Ja, ya, ja! ¡Aaah dentro de él, yey! ¡Qué bonito! ¿La cerveza o qué? ¡Fa, te liba más rechuza! ¡Fa, te liba más rechuza! Está bar呢 Adelante, hermano Ay, loca, no vas a desnudar Ay! É loca No, no, no. 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 No, no, no. No, no.